¡Oh, viajar! ¡Qué actividad tan gratificante! ¿Te imaginas que pudieras planear todo desde tu computador? Lo primero que debemos hacer es decidir nuestro destino. En este caso, por ejemplo, pensemos en La Guajira, pero todo va más allá de comprar un pasaje. Investiguemos un poco. Un portal como Colombia Travel nos puede ser muy útil. Allí encontraremos la mejor información para viajar que va desde las rutas que podemos tomar hasta la oferta hotelera. Si navegamos un poco más, podremos consultar la oferta de hoteles, hacer reservas, comprar nuestros pasajes, consultar el estado de las vías cuando viajamos por tierra y, en fin, pensar en cualquier detalle que se nos ocurra. Como puedes ver, es muy sencillo y podemos hacer algo muy parecido si queremos viajar por el mundo. Gracias a Internet, no solo podremos decidir la mejor época para viajar, sino consultar sobre los trámites que debemos realizar para poder salir del país, consultar la opinión de otros viajeros, buscar precios más económicos, establecer un tour personalizado y, en fin, todo lo que se te ocurra. Ahora sabes cómo puedes planear tu viaje. Así que empieza a pensar en tus próximas vacaciones y ¡Feliz viaje!